El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, encabezó esta mañana la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y el Control de la COVID-19, en el que también fue analizado el comportamiento de la enfermedad del dengue en el país. El encuentro fue dirigido por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y contó con la presencia del titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, ambos miembros del Buro Político. El presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, luego de tres jornadas continuas de trabajo en Matanzas, dirigiendo las acciones contra el incendio en la base de supertanqueros, regresa al Palacio de la Revolución para chequear la marcha de importantes programas de la vida socioeconómica del país, entre ellos, las acciones para el enfrentamiento a la situación epidemiológica. En el caso del dengue, la viceministra primera de Salud Pública, Tania Margarita Cruz Hernández, informó que la tasa de incidencia de la enfermedad tiende al crecimiento y que en los últimos días se declaró en transmisión una nueva provincia, ascendiendo ahora a 12. Abre transmisión la provincia de Santiago de Cuba en los municipios de Contramaestre y Mella. Las provincias con mayores riesgos son el municipio especial Isla de la Juventud, La Habana, Camagüey, Holguín, Santiespíritu y Guantánamo. De igual manera, la máxima dirección del país analizó el comportamiento de la COVID-19, virus que también tiende al incremento de su incidencia en todas las provincias, pero con los niveles de pacientes graves y críticos inferiores al de etapas precedentes y con la alentadora noticia que desde hace 12 semanas nadie fallece en Cuba a causa de la enfermedad. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.